El mar que cruzo Sin fin, no es competir Es calidad de vida, lo que busco no me ofusco Por ti, problemas reales, carne, cruda Hambre, sueño y frío Hay quien lo enseña todo, yo siempre tengo algo escondido Reflejo de esta sociedad sucia Que quiere lo que es mío No están en mi objetivo, no, si doy lo que recibo No soy tan práctico, no, ni tan creativo Ni tan simpático, ni es tan sencillo De quien dependo de pagar lo mío Lo que pretendo es sonar tremendo Haciéndolo continuo, hacer deber lo mínimo Caer siempre con fuerza en el momento preciso Brevo y conciso Buscando vueltas, otro listo Si te he visto no me acuerdo, insisto Vivo entre el loco, el cuerdo y humo de pisto Siento una presencia que me corre por dentro Siempre alerta, atento, intento Pasar desapercibido en tus historias Tus inventos En todos esos cuentos que van de boca en boca En esta jungla de cemento No, no soy violento, me mata el arrepentimiento En este mundo artificial Sobrevivo como puedo Miro bien por donde me muevo Llegar entero a casa Lo único que ruego Busco calma, sosiego El equilibrio interno Rimas en un cuaderno No ser presa fácil para depredadores del invierno Vivo las con corbata Maneja del gobierno Licenciaos en trampas Prefiero estar muerto Que ser pasto de ratas Destruja tu cerebro Sigue buscando el método antipolítico Calma como un ansiolítico Mi rap es metafísico Nace un expediente clínico Depuido mi organismo Una frase, un teñicismo Arrojados a estabismo Diligentes, terrorismo Inteligentes mentes del oportunismo Del consumismo Se alimentan de capitalismo Siente este poderoso magnetismo Que te absorbe y te transforma Pese lo que pese te reforma Mi progreso, tu regreso No estarás en forma Inculpiendo cualquier norma Mis envidias, tus deshonras Con poco te conformas Sufieres nuevos métodos que no funcionan A quien pretendes engañar Mi futuro es bienestar Promesas por cobrar Facturas que pagar en un mundo que olvidar Si no tengo nada que perder Ni tiempo ni dinero El perro callejero anda suelto Sin señor ni dueño Si no sé que se siente Debajo de otra piel Ni conozco el calor de tus ojos de mujer Tengo horas perdidas Hechos a las heridas Percibicios de mentiras Te consumen a escondidas Tal que se termina No son tiempos para suplicar Por tu propia vida Protégete con Kevlar Si todo se transforma Con el tiempo que me queda El tacto de tu pelo Una caricia que se enreda Invierno terminal El calor infiel quimera El borde del papel Esa es mi única frontera La suerte que se esconde Volverá por primavera El hombre va por dentro El animal siempre por fuera El esfuerzo que te eleva Se confunde con soberbia El mundo no oferta Te vende a un precio de mierda Y déjame que siga Si el mundo aún respira Enfermo, melancólico Ni sufro ni mendiga Tantas veces que he caído Lo imposible es que no siga Caminando lentamente Soy un barco a la deriva Nómada, sin título Sin tierra prometida Buscando una portada Callejones sin salida Los problemas son comida Pa' este cuerpo que se oxida Si vengo desde el Tártaro El camino no se olvida Buscando una portada maximize Buscando una portada Baiana, sin título No voy desde el tártaro Callejones sinigar effective Gracias por ver el video.